Música Tengo pensado regresar a vivir lejano porque haya dejado el plato como el dios no sale Mi pobre compañera me contando sufrimientos a las bolas y tormentos que acompañen en esta tierra Música Ay, pero mujer de la alma, mi compañera, de tanto tiempo Pues hace diez de años, nuestra cosecha salga mejor Pero mujer de la alma, mi compañera, de tanto tiempo Pues hace diez de años, nuestra cosecha salga mejor Ay, me llevaré al cuerno para que cambie en tu situación Y te pondré de amor, la venganza, mi hombre, mi compañera Ay, no crees que esa de una vida sabrosa Felicitas de la noche, que hay una vida sabrosa, felicitas de la noche, porque la mujer no conforme, me merece un canto de las manos, que la mujer no conforme, me merece un canto de las manos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.